hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal chicos esta vez les traemos top cartas económicas chicos con menos de 10 millones de monedas cartas que te van a servir para competir en el cara a cara que están súper económicas y que fácilmente puedes competir con ellas no necesitas tener los iconos de 200 millones y los totis y los utotis porque con esas cartas es suficiente chicos es suficiente obviamente si tienen los totis los utotis vas a tener mejores cartas pero entre estas cartas que vamos a ver ahora calidad precios son una auténtica locura así que bueno iniciamos el vídeo con el señor origi divoc origi jugadorazo me parece un delantero súper económico en grl 96 creo que están son 20 millones de monedas es súper súper económico esta carta además miren y miren esas stats 91 en ritmo 89 en tiros 88 en regate y 85 de físico 85 de físico chicos una locura miren hay velocidad print 99 finalización o 93 potencia de tiro 99 una barbaridad fuerza 88 y eso que el jugador todavía ahí no se mejora a una cartaza la verdad que es recomendadísima 100% minimales 6 millones y 33 millones en grl 96 bueno 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 qué barbaridad si no te alcanza mucho la moneda puedes comprarlo en grl 95 16 millones quien no tiene 16 millones en esta época todos tienen 16 millones y lo siguen por aquí en el evento de año nuevo lunar con el señor la croc la crocs como sea que se llame y en esa defensa se físico y ese ritmo sobre todo el ritmo lo destaca mucho 87 ritmo 84 defensa 85 físico 88 en físico por un millón y medio de monedas esta carta me parece un gangazo un regalo miren esa fuerza 91 1 90 de estatura tiene buena defensa tiene buen pase la velocidad que tiene es increíble chicos es increíble la verdad que esta carta me parece muy buena vamos a ver si tiene más posiciones no solamente se puede de defensa central pero esta carta es buenísima loco esta carta en todos los fispas que he jugado siempre ha sido buena muy muy buena la verdad que sí un millón 100 mil monedas a eso es un regalo eso es un auténtico regalo chicos seguimos por aquí con el señor o cocha jay jay o cocha jugador de 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 iba a decir de icono de coño loco se me olvidó el nombre de este de esta héroe jugador héroe que la verdad que he probado varias cartas de esta cocha y la verdad todas rinden absolutamente todas y bueno ya que esta es la mejor versión vale 9 millones de monedas pues miren esas estas 90 en ritmo 90 en tiros 89 de pasen 95 de regate loco 95 de regate para este coche una locura una locura de más que rinde en game un montonazo hacer y te va a servir mucho como mco o como jugador por la banda ya que esta carta va sensacional chicos sensacional sigamos por acá chicos con otro delantero súper amamente chetado el señor no a boca for delantero centro del milán 4 skills 4 de resistencia 4 viene mala tiene casi 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 el mismo ritmo que me va a pegar un poquitico más y le alcanza chicos 97 ritmo el 97 de ritmo barbaridad esta carta una vez las mejores va a quedar una locura locura cuánto vale 1.200.000 monedas es un gran caso un auténtico regalo aquí seguimos con el señor jay don sancho el señor jay don sancho que bueno lastimosamente cuando llegó al united todos pensaban que iba a ser una de las figuras mundialmente reconocida por lo que venía ha sido en el dormón pero quedó en cero haciendo absolutamente nada en el united ya volvió el borussia esperemos esperemos recupere su nivel y lo pueda mantener porque la verdad es que nos brindaba un fútbol hermoso con skills con drible con goles muy bueno muy bueno aparte de esos chicos viene que tiene un regate en g l 97 de regate chicos 100 de regate 100 de agilidad 98 de control de balón eso es una locura esta carta regateando es una locura chico la verdad que me parece que es un regalazo de los mejores extremos izquierdo calidad-precio este yey don sancho si lo queremos comparar un poquitico subido g rl 94 es lo mínimo en lo que podemos comprar una carta para poder competir con 20 entrenamiento miren 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 esas estas se pueden imaginar subiendo las 20 de enje de entrenamiento una auténtica salvajada chico una salvajada y ahora que tenemos a un min son que ya todos lo conocemos carta del pase que sigue rindiendo un montón las veces que me lo sigo enfrentando me la verdad que me pone a sufrir bastante porque es una carta que muy peligrosa muy peligrosa tiene skills tiene agilidad tiene cinco de piernas malas tiene velocidad tiene definición tiene finalización tiene muchas cosas chicos muchas cosas que la verdad son increíbles esta carta demasiado buena y un min son y conseguimos por aquí con el señor que visitó de brain esta carta me parece que es un regalo loco y para mí para mí saliendo un poco del contexto este es el evento más chetado de todo el fifa no hay hasta el momento de todo el fs mobile hasta el momento evento de rivalidades ese es el evento donde hay más cartas chetadas de cualquiera otro evento casi todas las cartas principales de este evento son chetadas junto con las cartas de nivel medio y hay muchas cartas de nivel bajo que también son chetadas porque son buenísimas pero este que vende blue y ni calidad-precio me parece que a mí que es el mejor calidad-precio tiene ritmo tiro pase regate 5 piernas malas 5 3 4 estrellas y media resistencia muy bueno muy buena la verdad que sí se lo recomiendo al 100 por cien digo y aquí terminamos con el señor federico quiesa esta carta rinde en cualquiera de sus presentaciones ya sea en él todavía me encuentro gente utilizando la con con al alquiza que regalaron al principio de juego y sigue rindiendo un montón parece que tuviera no 5 de piernas malas sino 10 de piernas malas loco porque tiene unas definiciones con esa pierna mala increíble esta carta tiene el regate el ritmo bueno qué más les digo los que se lo han enfrentado lo han sufrido y los que lo tienen lo han gozado y pues si nada chicos pues nada espero les haya gustado el vídeo ya saben den su buen like suscríbase para la parte 2 vemos la próxima bye bye